Jugamos bien, jugamos, hicimos un buen partido, quizá en otros partidos no tuvimos la contundencia de ahora, pero veníamos jugando bien y bueno, ahora se denotró con esto. Más allá del gol, creo que lo importante fue que se ganó, un resultado contundente, y bueno, ahora puedes pensar en lo que se viene. De cierta forma, deja algo de alegría de terminar en nuestro último partido del campeonato de local, con una victoria, pero bueno, lástima que nos acordamos tarde, ¿no? Por ahí nos jugamos muy bien, cometimos errores y bueno, nos cuesta por ahí este 4-0 en contra, que bueno, no era lo que venimos a buscar. Nos superó un buen rival, creo que los primeros 15 minutos fueron determinantes, no pudimos agarrar la mano a un equipo que tiene favores de jerarquía, sobre todo en su parte ofensiva, y creo que fueron justo ganadores. No, que ellos hacen los gols y nosotros no supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos, y últimosamente querimos, ¿no? Creo que se, por ahí se jugó muy bien, en los primeros 20 minutos del primer tiempo y todo el segundo, hicimos, encontramos el gol rápido también que nos dio tranquilidad, pero también la entrega del equipo creo que hoy se vio y por ahí nos vamos con el último partido local que teníamos en el campeonato, tratar de darle una alegría a la gente que nos acompañó en todo este campeonato que fue duro para nosotros. Es bueno convertir, es bueno convertir, tenemos la situación, en este partido se crearon muchas situaciones, fue muy bueno, pero bueno, eso es mérito de todo el equipo que trabajó el partido, que lo consiguió.